Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo, veo. Ahora comienza su museo virtual. Veo, veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches distinguidos oyentes y distinguidas oyentes. Hoy regresamos aquí a Veo, veo tu museo virtual por Bonita Radio. Comenzamos el año bien exquisito. Hoy tenemos un grupo de personas que nos visitan a Puerto Rico con diversos motivos, pero con una intensidad. Llevamos una semana trabajando con una intensidad y una profundidad. Nos acompañan los estudiantes de la doctora Marta Moreno Vega de la Universidad de Nueva York en el programa de Art Public Policy, es decir, el Departamento de Arte y Política Pública de la Universidad de Nueva York. Nos acompaña en el día de hoy, hoy es 13 de enero, nos acompaña la maestra Kathy Engel. Buenos días, Kathy Engel. No sé si se visualiza en la pantalla. Te tienes que echar un poco más para acá. Sí, por favor, para que sí salga, Kathy, más, 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 más. Sí, bien importante, Kathy. Buenos días, buenas tardes. Estamos por vía internet y de verdad que es un placer tenerte aquí en el programa Veo, veo. Cuéntanos, ¿de qué trata ese departamento tan exquisito que yo quiero estar ahí? Buenos días y gracias por esta oportunidad para mí y para los estudiantes magníficos. Muchas gracias por esta situación. Entonces, yo ahora hablo inglés porque es más fácil. Do it, do it. This is your language, yeah. Más fácil. But I want to thank you again in my language. This opportunity, this is what education means to us, is to have the opportunity to exchange with people who are working in a sympathetic way around the world that addresses root challenges to our well-being, to our society, to our culture, and works creatively to make changes, to become sovereign and to become self-determining and to build the lives that we want to build. So this opportunity for our students that, dear professor, that you are hosting and that our beloved Dr. Vega is hosting, gives us, because we're all students, we are all students all the time, a chance to experience in the body what policies, what the U.S. policies, how they live in people's daily lives, and how people make art and make murals in a homeless center and sing and dance and change their situations, take their situations into their own hands. Thank you a lot, Kathy, and for Puerto Ricans. Thanks for identifying Puerto Rico to the students came here and researched and know what happened here in the islands. What do you mean that you experience here? In seven days, around seven days, we visited different places, Ponce, different conferences. What is your learning? What is your... How do you feel here? In Spanish? Because you know Spanish. Yes. Here? Yes. Well, I think we're still learning. There are no specific lessons yet, and you'll never see them. It's always a process. But I think coming to Puerto Rico gives us a point of view that we're very unique and we're related to many other places. I'm from the border, from Tijuana to San Diego, and that mix of if you're Latino, if you're gringo, if you speak Spanish, if you speak English, what you think, I think it's present in Puerto Rico, especially in certain generations. Also, the political position of Puerto Rico como colonia y la situación monetaria, económica, se relaciona con otros lugares, como hablamos en el grupo con Taiwán. Tenemos un estudiante y es muy similar. Entonces, hay mucho que aprender. y no solo como en situaciones, también hay cosas positivas. O sea, la resistencia a través del arte creo que es lo más significativo que hemos visto aquí, ¿no? Como estábamos pintando un mural antes, hace rato hoy, y dice la organizadora, llevamos cinco años trabajando en esta comunidad. Entonces, es difícil, es esfuerzo, pero es posible. Estos proyectos son posibles con educación, como esta misma radio, como nos acabas de comentar, Exacto. Voluntario, dedicación, corazón. Entonces, sí, creo que la resistencia y la resistencia a través del arte y la esperanza y la practicalidad de crear comunidad. Es interesante porque el curso que imparte la doctora Moreno Vega se llama Cultural Imperative, ¿verdad? Que si hacemos una traducción, sería la cultura en acción y como NYU ha identificado a través de la doctora Vega que en Puerto Rico, verdaderamente, en el acto de resistencia, la cultura ha logrado diversas transformaciones y sobre todo, el mantener el idioma español, ¿verdad? Este grupo que nos visita en el día de hoy consiste de siete estudiantes y estos estudiantes son de dónde? Tenemos compañeros de Taiwán, de China, de Estados Unidos, diferentes estados, este, y Efi de Ghana que está con nosotros aquí en la radio y yo de Tijuana, San Diego. ¿That's it? Yeah. Y de la India, algunos, ¿verdad? descendientes de la India pero crecidos en Estados Unidos, hijos de migrantes. Ok. Mi pregunta sería, ¿qué implica, cuál es el futuro que ustedes entienden como estudiantes para, para sus pueblos, para sus comunidades en esta experiencia aquí y en el curso? Do you understand me? What are you going to use from your experience what you're learning when you return to your community? What's the future that you imagine? Exactly. What is the future? I'm not sure if Luisa said it but one thing that we've all learned is the push, the urge, the commitment that Puerto Ricans have to creating and maintaining identity through music, through food, through dance and personally as a dancer, as a performer, I am a Ghanaian who grew up in Australia and I'm not fluent in my language but I feel that when I go to Ghana the best way for me to communicate is through my body with dance so that's what I've decided to take that when we went out last night and they were dancing Bomba and I'd never done it before that I was pushed into the circle and there I was dancing and I realized that okay it wasn't about where it's coming from the mind but what the body can do to communicate and build solidarity so I'm taking that lesson back to Australia with me that one I can help build a sense of identity for other Africans who are growing up in Australia in a place where our ancestors are just our parents you know who brought us there we're second third generation so our chance now is to make our own new identity where we can pull from each other and the climate we find ourselves in so that's my biggest lesson to make it and to feel proud of what it is but still honor where it came from at the same time okay you identify identity community what else cultural perseverance crossing language barriers the language the language is important the spoken language is important but there's so many other ways to communicate and to build solidarity in the question of Puerto Rico which is the question you asked and another reporter asked I just want to say when I was young young and I was engaged in a lot of social justice human rights peace movement work and I was fortunate I was part of a group that started an organization called Madre that worked in friendship with women in Nicaragua and El Salvador and then it grew I was working on the staff with a group of Puerto Rican women and one of them lives here and she's my dear sister Dignas Sanchez and we worked very closely and I was very surprised that people in the community that I knew and this was a long time ago who were quote unquote progressive activists did not necessarily know a lot about this reality of Puerto Rico there was a movement in terms of Vieques and there was a movement in terms of the independence movement but there wasn't as much and so it's I realized at that time how critical it was in being even in New York the number of Puerto Ricans living in New York and the relationship so I understood at that time that it was absolutely critical in order to really understand what's going on and to build these relationships because what I've learned in 40 years of the work that I do is how important relationships are in every sense you have you changed the idea of Puerto Rico you have another idea of Puerto Rico a beautiful island with what what is the idea that you have in the past and that you change now with the visit I'll go first I okay again growing up in Australia we viewed Puerto Rico as this you know exotic island with Spanish people and you come here Spanish looking meaning very white you know dark hair everything's pulled back that's what we were that's the image we had but coming here and being in America learning about it now we know okay it's it's a territory it's a colony it's part of America and it's extremely diverse right and these are things that I don't know through tourism images through the movies the films we've seen the stereotypes we hear this island has shown me that it's a whole other world and you really do need to research well and to find out what's really happening because this is a place of resilience it's a place of excitement and strength not to sound cliche but that's what I've seen that's good can you say Spanish la verdad yo tenía nunca había pensado mucho en qué significaba Puerto Rico para mí era como otra parte de Latinoamérica no otra gente que habla español también y de seguro si conozco un puertorriqueño nos vamos a llevar porque hablamos español pero creo que el visitar diferentes partes de Latinoamérica este entre comillas te hace darte cuenta de los sistemas colonials de la manera en que otra gente te identifica a ti y como hay muchas diferencias y muchas particularidades que si podemos estar en unión y podemos trabajar juntos pero también tenemos que darnos cuenta de las historias individuales de lo específico que es Puerto Rico de la manera en que la geografía afecta mucho no no hay una migración tan fácil porque tienes que entrar por el mar de la relación con Nueva York a diferencia de yo soy mexicana y tenemos una relación más con California por ejemplo entonces creo que esas particularidades han sido muy interesantes en esta visita vamos vamos a una pausa regresamos inmediatamente tenemos aquí a unas compañeras exquisitas en donde se están planteando el trabajo comunitario la cultura las artes la política pública y es sumamente interesante el tema de las políticas públicas en un país colonizado ¿verdad? en la colonia vivir la colonia ¿verdad? y yo creo que ellas han recibido este asunto de la experiencia dentro de la colonia vamos una pausa y regresamos inmediatamente gracias D-Lane chico ¿qué tú haces? aquí a punto de ganar una subasta por internet ¿una subasta? sí chico voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos no 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 chico ¿qué pasó? ¿qué pasó? otra vez se cayó el internet que chavienda ay Dios mío buzzer la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde 1995 y comerciales desde 59 95 llámanos hoy al 200 3535 buzzer wireless network dale estabilidad a tu internet nunca nunca fue tan divertido estar en fila el foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web estrenos noticias curiosidades y crítica al estilo único de en fila miércoles a las 6 de la tarde en el tapón agarra el popcorn y ponte en fila regresamos a tu programa veo veo tu museo virtual por bonitas radio este programa y otros lo puedes encontrar por youtube estamos aquí con la presencia de kathy engel luisa martínez y efi cruma en cruma verdad es otra lengua ahorita ella nos va a hablar en su lenguaje en su lengua ellas han tenido la experiencia este asunto esta experiencia de cultural imperative se forma de la siguiente manera la doctora moreno crea el curso en NYU y en combinación entre ella y esta persona yo la doctora María Elba Torres preparamos todo un programa preparamos todo un programa de dos semanas prácticamente de experiencia y de lo que le llaman por ahí inserción dentro y la experiencia vivida en las comunidades en transformación como la cultura ha tocado y ha servido de gran experiencia en la transformación de muchas comunidades pero antes de entrar a las comunidades como tal estos jóvenes que recibimos en enero este es un trabajo que llevamos haciendo aproximadamente siete años lleva el programa de cultural imperative en Puerto Rico primero damos una serie de conferencias por ejemplo el doctor Argeo Quiñones les habló evidentemente sobre la deuda y la junta de control fiscal la licenciada Ana Irma Rivera les habló de promesa y la lucha que tenemos los habitantes para no empobrecer porque sabemos que esto es un camino que nos lleva y que esa deuda hay que auditarla porque no sabemos lo que estamos pagando por otro lado tuvimos al profesor Víctor Ortiz hablándole sobre la historia de los movimientos el profesor Jorge Ortiz Colón les dio una visita guiada por el viejo San Juan quien más ha estado con nosotros se me queda alguien Palmira Ríos también estuvo hablando sobre los derechos humanos y una de las primeras violaciones que tenemos que marcar dentro de los derechos humanos es la falta de libertad que vive este país yo quisiera preguntarle a las compañeras que de nuevo que información se llevan de Puerto Rico porque la información de Puerto Rico a veces no es muy completa en los Estados Unidos y yo quisiera que nos hablaran ¿verdad? ya que tienen el privilegio de compartir y una agenda extensa ¿cómo se sienten con todos estos conferenciantes profesores universitarios? ¿cómo se siente con la diversión de la diversión primero? pues creo que fue muy importante tener todos estos diferentes individuos o sea la profesora Torres y la profesora Vega son mujeres brillantes pero creo que también es muy importante el crear esos lazos con personas específicas como el doctor Quiñones y su presentación sobre la economía aunado de por ejemplo la presentación de Palmira Ríos sobre los derechos humanos son cosas que crees que sabes o que vienes como con una idea de lo que está pasando pero ya que te lo presentan totalmente claro y después cuando visitas una comunidad como la cuarta y ves esas situaciones en acción creo que esas tres posiciones son muy importantes para entender la realidad de Puerto Rico y no solo entender la realidad porque podemos entender irnos a nuestra casa pero ver cómo cómo se vive el día al día cómo se resiste cómo se soluciona cómo se soluciona y luego tal vez otra vez falla y cómo se siguen creando estos movimientos para enfrentar esta economía y situación social eso es muy importante lo que se soluciona lo que se soluciona lo que se soluciona en mi opinión de cómo avanzar el Puerto Rican es cuando se va a la radio y se escucha que la gente se ha voluntariado y la gente se ha voluntariado, la gente se ha haciendo contento porque quieren celebrar la amazing historias que han venido de la vida 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 de la vida. I found it muy balanceado. It no ha sido un solo un fairy tale, como, oh, hay beaches y palm trees y coconuts. We're not tourists. We're not tourists. And yet still we are also experiencing things. We're also observing. Yeah, we're part of it. Yeah, people make us welcome but we're also getting the privilege of watching without feeling any sense of entitlement or like it's a show. We're seeing real life. So I would like to say thank you because I feel welcome to ask questions that are hard to ask and hard to answer and I feel welcome to watch and then welcome to be a part of and I think that for me this trip so far has been very balanced How are you feeling in La Puerta for example? I was like an emotional what's the word? Stew San Cocho you know like I was happy, I was inspired I was sad I was confused and I went through all these emotions in one day and I won't lie we left and I had a headache because there was so much to think about so much, you know I started planning for the future like I wanted to offer like can we try this, have you tried that I wanted to ask so much more and yet I also wanted to just leave it be and continue watching the success story because to me La Puerta is a success story and it should be held as an example from communities around the world that are facing similar issues not to say the issues are the same they're very specific but they can really be an example if you compare with Afro-Latino conference at the hotel to La Puerta to La Puerta look that's the difference between the two is for me La Puerta is the same people with the same heritage the same ancestry coming together to preserve to teach and to to grow and survive they say they use that word to persist to resist they use those words the conference to me was another stew you had African Americans from different parts of America you had Afro-Latinos from different parts of the Caribbean and then you had the rest of us who came in as the others so that means that the atmosphere was different the discussion was different it wasn't as targeted or as focused because it was a bigger issue so to me that was the difference between the two it was it was the big the stew versus the concentrated that La Cuarta is so creo que al comparar la conferencia con la comunidad de La Cuarta y algo que estaba pensando en general de Puerto Rico es como te das cuenta las conversaciones son muy importantes por eso estamos haciendo una maestría por eso venimos a Puerto Rico tenemos que tener conversaciones y tenemos que hablar de ciertos términos pero al final del día lo más importante es la acción y si si te sientas a discutir por un año no creas nada entonces La Cuarta fue un ejemplo de cómo o sea si se definen de cierta manera están enlazados con ciertas este ideas académicas pero están creando comunidad y están creando un festival y están creando proyectos entonces eso para mí es lo más lo más importante yo entré al programa porque como organizadora cultural nunca siempre he hecho todo yo sola con mi dinero y con mi tiempo entonces quería entender cómo se podía hacer eso de una manera ¿sacaso? ¿cómo se diría? exitosa entre comillas pero la realidad es que es lo mismo tienes que seguir creando quizá a otro nivel un nivel de ciudad un nivel de política pero es seguir dando tu tiempo seguir creando y o sea lo demás llegará sí cada nación cada comunidad tiene sus propias condiciones lo interesante es que la cuarta es un espacio vivo ¿verdad? lo otro es como un libro la conferencia es como un libro que tú lees sobre exacto ¿qué opinas? ¿qué te parece? no estaba ahí pero estoy escuchando sí sí nosotros hemos hecho un programa donde mezclamos conferencias y mezclamos la vivencia ¿verdad? pensamos ir mañana a Loíza donde vamos a ir a varios talleres al taller de Samuel al taller de Daniel y después vamos a ir a Copi nosotros comenzamos casi el primer día a hacer murales y tenemos un mural frente a Sagrado Corazón en donde hubo una discusión ustedes seleccionaron una frase ¿por qué seleccionaron esa frase? ¿y qué le quieren bendecir al pueblo de Puerto Rico? we're doing murals and she's talking about the mural in front of Sagrado Corazón and why did we choose that phrase and what do we want to say to Puerto Rico? we chose the phrase Juntas Criamos Juntos Criamos Juntos Criamos Juntos Criamos and together we and I think that is kind of like a summary of what we've been saying today that we see all these different aspects you know we hear about all the different racial groups that make up the Puerto Rican person today we hear about the different kinds of food that make the diet the way people communicate it's a mishmash of things that come together successfully and that's collaboration that's what we talk about with not good art with art that we make now is collaborative different people with different points of view making something so we wanted to emphasize that that we make a better society together we create together and that's what we saw in Puerto Rico just in the first two days together everything was togetherness and so we wanted to give that message to kind of make that message clearer and then we wrote in each of our languages something that we felt was important so I chose the motto for my father's high school which is Drin Shrekain which translates to we think ahead together we think ahead at what's going to happen next for our children and their children for our culture and what it evolves to so that's my rundown of the mural about the mural yeah no yeah I think she said it I think she said we said we created and we decided to make a phrase more long that if a poem a quotation of someone else but at the end of the day the action we are taking is that we are creating something together something so why not put that same message there ayer we were in WPR we invited a few friends Mayra and Ruben and we had a program that also explained our public policy I wanted to to ask to ask to ask the right we have the University of Puerto Rico and I understand that the University of Puerto Rico could have some regals for that these students are together with the Dr. Vega more time than a semester because two weeks apenas nos alcanza yo sé que es un impulso verdad pero la Universidad de Puerto Rico si buscamos la forma verdad ella como directora para que esto pueda ser a través de la Universidad de Puerto Rico pero otra de las cosas que me preocupa es que te pregunté le pregunté a Kathy how many Puerto Ricans are in NYU NYU is a University so expensive muy cara habiendo una población tan grande en Nueva York de Puerto Riqueño es casi imposible pensar que la población de NYU de Puerto Riqueño sea baja verdad me puedes hablar un poco en English ok but the first question was about making a strong extending and expanding the relationship and I want to respond to that I'm interested in exploring it I think it's an imperative and beautiful I can't you know it's an exploration it's a discussion because I love the invitation and I I think this is the way we need to teach each other and teach ourselves it is it is actually I think the word survival was mentioned by Luisa if for our well-being and survival as humans we need to expand our borders contrary to some with power think something else I think we need to expand our borders in every sense and we need to build relationships whereas as my beautiful colleagues here have said we learn from each other we learn the examples of what works to build a strong community so I would love to explore that with you it's a beautiful it makes sense it's like we're planting a garden together the other question about Puerto Ricans in NYU I don't I really can't speak for NYU in that sense because it's a huge university and so I don't have the ability I can say two things as you said it's and it's impossible I mean it is so hard we try you know those of us who are working there you know you look at the reality and then you try so hard to make resources available but how do you defend that you know and then let's talk on a structural level and how things filter down in a country that is called United States which my computer always writes untied states you know and it's this America it's not the America right it's one America but anyway to say that we are dealing with structural racism and white supremacy all the time every day in every breath and we talk about it all the time we are seeing it the manifestation in what's happened with the elections and so that filters down right the colonialism the racism the elitism so in terms of economic reality it's a very serious question and we're committed to addressing it and we also it's a complicated place to be please thank you a lot because education is power do you know that education is power so what happened with our pro-rican diaspora there no yes but I come back to La Cuarta I come back to La Cuarta y especialmente para nuestra audiencia La Cuarta es un sitio que hay que visitar verdad ustedes recomiendan que se visite si es un gran ejemplo de una comunidad que tomó o sea que creó sus propias soluciones a los problemas que no hablaron sobre el gobierno y sobre cómo están en medio de diferentes distritos municipios y que el gobierno muchas veces no quiere tomar la responsabilidad entonces claro que siguen exigiendo cosas pero no se sentaron a esperar nada exacto entonces en ciertos espacios en esta comunidad la cuarta eran exactamente puntos de droga puntos de prostitución lo que hoy en día entonces se han convertido en puntos de música verdad así que la comunidad toma su propia acción y transforma la comunidad fue impresionante el recibimiento que tuvimos hicimos la escuela el salón de clases fue una barra ustedes se dieron cuenta verdad fue una barra donde se pusieron la silla se puso el laptop el proyector y se pasó la historia de la cuarta así que donde quiera se puede hacer educación y desde aquí desde este programa le queremos enviar un gran abrazo a la comunidad la cuarta muy en especial a los hermanos Alvarado Humberto y todo el comité de nuestra cultura de la cuarta en estos instantes estamos haciendo un mural en estos instantes estamos en este espacio pero ya nos vamos a continuar tenemos una pared esperándolo este pues me corrige si digo algo mal porque no había tomado café estamos trabajando con este estancia corazón eso es que acaba de bueno acaba de lleva tiempo tratando de conseguir un edificio y ya por fin este un edificio en río piedras este va a ser usado utilizado para darle casa a personas sin techo este entonces estamos haciendo un mural para anunciar celebrar este ese edificio el edificio se va a llamar soles de estancia soles de estancia entonces este antes de llegar aquí estamos platicando sobre el diseño y sobre las letras y midiendo la pared este entonces ahorita que regresemos no sé si ya si ya van a estar pintando los compañeros si ya dibujaron este yeah do you want to talk a little bit about the mural we just tried to design esa es una aportación que la universidad de nueva york está haciendo para la comunidad de estancia y en donde los estudiantes que nos visitan están llevando a cabo dirigidos verdad el primer mural que se hizo en sagrado fue dirigido por el artista Edgardo Larregui muy querido en Puerto Rico y otro puertorriqueño artista muy querido y gran muralista es Abey Charrón nosotros tenemos entonces la dirección visual de estos murales por Abey Charrón que es el de Río Piedra y el de Larregui en Santurce este grupo de estudiantes siguiendo el lema de la esperanza porque estas situaciones no son únicas de Puerto Rico supongo ¿verdad? estamos de acuerdo esta situación sobre las familias no solo de Puerto Rico de Ghana de Australia de diferentes lugares y ellos ellas se identifican y quieren dejar huella sobre este mural ellas diseñaron ¿verdad? ustedes diseñaron el mural ¿sí? ¿cómo? ¿qué es? pues o sea recibimos la sugerencia de uno de los organizadores querían que el nombre del edificio estuviera ahí entonces dice soles de residencia corazón como mezclamos el nombre del edificio con el nombre de la organización y este va tiene un corazón a la izquierda y diferentes varios soles no un solo sol porque estaba hablando Doris este una de las organizadoras del proyecto sobre cómo para ella los soles son los residentes son los clientes del programa entonces no es no es un solo sol son muchos soles o cada persona es un sol este y sí este 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 soles de residencia corazón con esos dibujos ok hoy tenemos que terminar ese mural así que ya mismo nos tenemos que ir si tenemos que irnos pero hoy tenemos que terminarlo aparte que queremos llevar al grupo llevar al grupo a la 23 abajo que evidentemente pues para que vean nuestra música y a la juventud en toda acción en todo movimiento baile dance performance and everything mañana estamos camino a Loíza Loíza es un pueblo muy nombrado muy querido hasta cierto punto a veces señalado como muy maltratado es una comunidad afro es una es bien interesante porque Loíza es un nombre indígena taíno Loaíza ¿verdad? y la comunidad es una comunidad cimarrona maroons ¿verdad? así que vamos a ver una mezcla de comida taína con comida afro y vamos a estar visitando ese espacio prácticamente todo el día luego de eso vamos a ir a Cantera Cantera nos recibe porque Cantera es una comunidad bien importante históricamente porque por ahí entraron los británicos a invadir a Puerto Rico pero la comunidad puertorriqueña repeló y lo sacó pero la comunidad ya se quedó y ha sido abandonada por el gobierno y apenas bueno apenas nos llevan años levantándose y nos van a recibir para demostrar todos sus cambios en la labor comunitaria en Cantera luego vamos a tener una conversación un tema sumamente importante bien internacional que es el tema LGBT la comunidad LGBT tenemos la visita de Yolanda Arroyo de Ramón López nos van a hablar sobre las luchas LGBT PTT and the Public Policy ¿verdad? porque todo hay que crearle el marco político el marco jurídico y vamos a hacer un encuentro de ustedes los estudiantes de NYU con estudiantes que han estado en la lucha estudiantil en la Universidad de Puerto Rico los movimientos estudiantiles en la Universidad de Puerto Rico este es un país que está en cambio no sabemos para donde vamos o por lo menos el camino es pedregoso es difícil va a ser sumamente difícil aquí hubo un grupo en el gobierno que hizo unas acciones que le han hecho mucho daño al país mucho daño al país también vamos a estar con los estudiantes del campamento donde ustedes ya están enteradas de la junta una de las yo quisiera que me explicaras ya después de esta exposición cada uno de ustedes siete tiene una acción en su comunidad por ejemplo hay una chica de Tailandia Jenny que trabajen en el gobierno explícame descríbeme esas siete personas I'm trying I'm going to describe the seven people in the group lo voy a hacer en inglés para que me ayude así a describir I'm going to describe it in inglés so you can help me so Jamie who's from Taiwan is a government cultural worker she works in a city of Taipei no 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 it's another city she she works in a specific city and she organizes this this institution that takes care of like festivals I had a specific class with her and she presented a festival and she deals with like very practical situations of you know how the neighbors respond to like her actions and I think it's very impressive to look at her work because she's she's dealing with a specific set of rules I I'm from Tijuana San Diego and I I work as a cultural organizer doing parties photography classes self public self publication festivals but I I don't follow any rules or I'm not aligned with any government so it's very independent independent especially in Tijuana where there's like nobody cares so it's very impressive to like see her do all this work with all these rules on top of her so I like that relation between both of our works Anush is from Ohio he's a performer he does incredible spoken word and he also does community organizing with youth primarily but also works with adults and everybody but he likes to focus on youth he just did a program in December at a high school that was very successful it was like self development and I believe the kids named it as their most meaningful experience in high school so far and he's been invited to come back and do a summer retreat Keva is from Minnesota Keva's from Minnesota she's a photographer she also is she says she's never written but she's an incredible writer she's worked as a dancer she's spearheaded several organizations and she also does some work with institutions and funding Sophie is a cultural curator from Texas she's been living in New York for about three to five years she used to work with Creative Time which is a really big company in New York that does a lot of cool public projects but I think she now wants to focus on being more independent and doing her own work Sophie's great at mixing looking at where different cultures intersect as well and putting them together successfully through music in clips and thinking around those concepts as well so Sunny is into business and art and where the two come together whether it's through management or working with children she also loves making videos and editing and looking at how she can really come in on the business aspect to help different organizations schools and so on and I just learned yesterday she also writes about art and she writes really beautifully as well she also loves fencing and calligraphy and she's very culturally connected to her part the part of China she's from and interested in sharing their food and cultural practices with the people around her and Effie oh me yeah the little Ghanaian activists right I like looking at how how I can fit the diaspora and body wherever we are when you live in diaspora it's hard to call anywhere home and I find that we connect and bridge so many gaps that I like to find a voice for us especially in the arts where especially in Australia if you're not a refugee background it's hard to get funding and attention even though the work we're making is really important is really interesting so that's what I look at through dance through theater now through installation so I guess that's me in a nutshell si hay esperanza verdad este es un grupo que es internacional y en el caso de Effie ella es de Ghana vive en Australia y ahora estudia en Nueva York así que hacemos el enlace hacemos la comunicación estos vasos comunicantes que nos unen y nos encontramos acá en Puerto Rico vamos a ir una pausa y regresamos inmediatamente aquí la jefa nos acaba de decir Dilein que tenemos que hacer una pausa regresamos Hola soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar de letras el quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio escúchelo por bonitaradio.net por podcast a través de iTunes e e-box o por el canal de YouTube de Bonita Radio Puerto Crítico es un puerto seguro para la crítica hay una elite aquí que está dispuesta a organizarse y oponerse síganme síganme sin participación síganme no importando que están pasando cosas en las comunidades lo que pasa Miguel es que la pregunta de Juanqui tenía que ver con los aspectos globales y yo creo que la realidad global es de esa complejidad que estamos hablando y yo creo que traducir la rueda a bichuela pues yo por lo menos no me considero el traductor de las ruedas a bichuelas proponemos una discusión translocal y multidisciplinaria y tenemos con nosotros al profesor y escritor con nosotros tenemos al director de Puerto Rico para Todos y activista de derechos humanos Puerto Crítico con Juan Carlos Rivera Ramos y Miguel Rodríguez Casellas escúchelo por bonitaradio.net por podcast a través de iTunes e e-box o por el canal de YouTube de Bonita Radio estamos en la última sección de su programa veo 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 tu museo virtual por Bonita Radio nos puedes accesar por www.bonitaradio.net y en YouTube aquí las jóvenes van a despedirse de esta audiencia van a hacer una exhortación también a Katy para nosotros ha sido un honor tenerlas aquí esperamos volvernos a encontrar en cualquier lugar del mundo en cualquier lugar del mundo es bueno para encontrarnos así que yo les pido que hagan una exhortación yo les pido yo les pido yo les pido more than mothers on this trip, you've been teachers and mentors, so thank you, and to the entire island, we haven't been everywhere but I know we are all really grateful for the changes you've made and it's not like we came to change you, you really have changed and grown and inspired us, so thank you Say something in Ghana, please Okay, my language is called Fanti, it's on the coast of Ghana Far, far ahead I've mixed it into English so I was just saying I thank you very much from the bottom of my heart and may God bless everybody Gracias Este, pues yo también agradecer a, agradecer a la isla agradecer a la doctora Torres y a la doctora Marta y al APP program, este, por hacer esta conexión la verdad, yo estoy súper feliz en el programa, pero específicamente esta experiencia en Puerto Rico es el ver la acción comunitaria, el arte como resistencia, este a ti Mariel Bach o sea, dedicar todos los días y no solo como estas situaciones académicas, el el estar juntos y el platicar y el tener gente alrededor de ti ha sido súper importante la verdad en los últimos dos días he estado pensando en mudarme a Puerto Rico Así que Gracias for this opportunity I want to thank to anyone who will listen Dr. Marta Moreno-Vega my colleague and friend I want to thank you Dr. Torres I'm so happy to I hope I can count you as a sister I want to thank the students and all those who it takes work to welcome people it is work to welcome people and I want to invite the young people of Puerto Rico to communicate with us and think about joining our program we will work with you and try to figure out it's a very hard reality this thing called higher education I wish it was free but we will work with you we need to work together and we would be really excited to have this conversation no matter what our exchange is going to only grow and I'm deeply moved and emotional really to be here and see and hear our students our practitioners and our colleagues and the people I'm meeting and this is the exchange that makes life possible yeah so it is we are in times very difficult very hurricanes tanto for Estados Unidos como for Puerto Rico and we are doing just the opposite we are doing we are uniting we are quering we are aming we are 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 agradecimiento a la doctora Marta Moreno Vega que hacemos la unión hacemos la pareja perfecta y realizamos este trabajo ya llevamos aproximadamente siete años a estos estudiantes yo los voy a adoptar yo los voy a adoptar van a ser mis hijas y verdaderamente ha sido una experiencia exquisita en siete años con ustedes me siento muy satisfecha le doy las gracias a Salvador por permitirnos estar aquí en este diálogo y a D-Lane que es la jefa mayor por servirnos como la directora técnica nos vemos en la próxima gracias bye gracias escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 en Twitter bonita-radio en línea con tu mundo